¿Es verdad que el gobierno de Petro le puso un impuesto al internet? Técnicamente no lo hizo, pero sí hizo algo que va a tener un impacto en nuestro bolsillo muy parecido. Antes de ayer, el Ministerio de Hacienda reglamentó dos artículos de la reforma tributaria del año pasado que estaban pendientes de implementar en los que se modifica un impuesto que ya existe, el impuesto de renta para las empresas. En palabras sencillas, lo que pasaba antes es que ese impuesto solo tenían que pagarlo las empresas que tuvieran una presencia física en Colombia. Y lo que va a pasar ahora es que también van a tener que pagarlo las que tengan una presencia digital con más de 300.000 usuarios en nuestro país. En la teoría, eso quiere decir que se corrigió una injusticia que le permitía a grandes empresas como Microsoft, Google, Amazon, Uber o Netflix saltarse una obligación que las demás sí tenían que pagar. Pero en la práctica, esas grandes multinacionales no tienen nada que perder porque todas ellas tranquilamente van a poder transferirle esa nueva carga económica a sus consumidores cobrándoles más caro por esos servicios que son herramientas para su trabajo, su educación, su transporte o su esparcimiento. Y lo más complicado de todo esto es que el verdadero desequilibrio de todo este tema sigue sin corregirse porque el gobierno ha incumplido su promesa de bajarle el impuesto de renta a las pequeñas y medianas empresas que hoy en día pagan la misma tarifa que las grandes. Al final queda la impresión de que ese discurso de sacarle más a los que más tienen solamente es una coartada para sacarle más a los que más se dejan. Gracias. Gracias.